Hola, en el presente video vamos a comenzar a estudiar este concepto fundamental dentro de la filosofía que es el concepto de materialismo histórico. Y claro, nos preguntamos, ¿qué es esta visión materialista de la historia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de materialismo histórico? Bueno, primero les cuento que hablar de materialismo histórico nos remite a este señor que vemos aquí, al cual hemos dedicado varios videos, que es ni más ni menos que Karl Marx. Recordamos que Marx nace en el antiguo reino de Prusia en el año 1818 y muere en Londres en 1883. Y junto a Engels, a Friedrich Engels, Marx va a desarrollar este concepto de materialismo histórico, concepto que por supuesto complementarán posteriormente varios autores marxistas. Pero para poder saber lo que es el materialismo histórico tenemos que volver a retomar aquellas premisas básicas del pensamiento marxista que comentábamos en nuestros videos de dicho autor. Recordamos entonces, para los que no han visto esos videos, que para Marx, y ahora sí pasemos a nuestra siguiente imagen, para Marx el sujeto de la historia es ese mismo hombre concreto dentro de un mundo social y económico. Es decir, para Marx somos sujetos históricos. El hombre es ni más ni menos que un sujeto histórico inserto en un mundo social y económico. Un hombre que en definitiva se crea a sí mismo en el trabajo. Entonces, se crea a sí mismo, como decíamos, en el trabajo. Esta idea de que trabajando me transformo. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro esto? El hombre se crea a sí mismo en el trabajo. Sigamos adelante porque va a afirmar Marx, y nosotros lo hemos anotado prolijamente, que toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Interesantísima esta definición de la historia universal. Entonces, ya vamos viendo, ya se va delimitando esta visión materialista de la historia. Sigamos adelante. La verdadera base o fundamento de la vida humana y de la historia es la actividad práctica del hombre. La producción del hombre. Base de la historia. Base, fundamento de la historia. Es la actividad práctica del hombre. Es decir, la producción del hombre. Por eso hablamos de materialismo histórico. Y ahora sí, no porque de alguna manera el hombre sea considerado materia, sino porque los materialistas históricos, o porque, mejor dicho, para los materialistas históricos, el hombre es un ente práctico. El hombre es un ente práctico. Asimismo, un ente práctico social, es decir, que vive en sociedad, en viva relación entonces con la sociedad y con la naturaleza. Entonces vamos a agregar con relación social y con la naturaleza. Todas las ideologías o sistemas de ideas son reflejos de la estructura socioeconómica de la que brotan. Dice Marx en su obra Ideología Alemana que la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que ellas corresponden pierden la apariencia de su propia sustantividad. Es decir, no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material, y atentos con esto, y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad. Su pensamiento y los productos de su pensamiento. Entonces las circunstancias, y muy interesante esto, vamos a anotarlo por supuesto, hacen al hombre de la misma forma que éste hace a las circunstancias. Las circunstancias hacen al hombre hacen al hombre de la misma manera o de la misma forma como nosotros decíamos que éste que éste, por supuesto, cuando decimos éste hablamos del hombre, hace a las circunstancias. hace a las circunstancias. Muy bien, sigamos con el estudio de este materialismo histórico donde vemos que el hombre es el centro, de alguna manera, el fundamento de todo esto. ¿Por qué? Porque esta transformación incluye a la misma naturaleza. Hablamos de una relación del hombre anteriormente con la naturaleza que se va humanizando por obra del trabajo. Se humaniza entonces por obra del trabajo humano. Por supuesto, como lo decimos en el concepto. Entonces, no sólo se humaniza la naturaleza por obra del trabajo, sino que también se convierte en un producto histórico más. Se convierte al realizarse esta transformación en un producto histórico ni más ni menos que en eso. Interesantísima esta visión del materialismo histórico, ¿no les parece? Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque de esta manera encontramos una dialéctica. Una dialéctica. ¿Entre quién encontramos una dialéctica? Entre el hombre, claro, además, entre su mundo, es decir, entre lo social y entre la naturaleza misma. es decir, para que ustedes entiendan, encontramos una dialéctica entre el hombre y su mundo, entre él y la naturaleza, representando una transformación continua. interesante, interesante este concepto de transformación continua, producto, claro, de este proceso dialéctico que incluye al hombre, a su mundo y a la naturaleza, donde, claro, entonces vemos cómo se van transformando constantemente las determinaciones del hombre. La dialéctica para Marx es, vamos a hacer un último espacio, porque quiero que les quede bien en claro esta idea, la dialéctica es la marcha de la historia. Dialéctica, entonces, es la marcha de la historia. fácil, sencillo, pero clave este concepto. La dialéctica es la marcha de la historia misma, que utiliza como motor, su motor, será ni más ni menos, que las contradicciones, que las contradicciones, propio de los procesos dialécticos. ¿Por qué? Porque en cada filosofía o en cada momento histórico, los contrastes y oposiciones que les son propios, obran como factores que impulsan el desarrollo. Entonces, las contradicciones impulsan el desarrollo. Interesantísimo este concepto de la dialéctica en Marx. Ahora bien, sigamos adelante para que ustedes se den una idea de esta marcha de la historia de este proceso dialéctico. Por ejemplo, la burguesía dentro del mundo feudal como contradicciones, el proletariado dentro de la sociedad burguesa, sus respectivos modos de producción en oposición al sistema vigente en cada caso, van a constituir así las fuerzas que mueven la historia. Estas mismas contradicciones entonces son las que ponen en marcha la historia y las que constituyen el centro por supuesto de este materialismo histórico, esta visión materialista de la historia. Si tienen dudas las realizan debajo de nuestro video y con gusto las responderemos. Muchas gracias.